Con motivo de la Semana Sin Humo y como previa al Día Mundial Sin Tabaco, la clínica Quirón ha colocado durante todo el día un stand en donde se ha analizado la dependencia al tabaco. Durante toda la jornada, un gran número de zaragozanos han decidido acercarse hasta este lugar para soplar a través de un coxímetro y conocer así su nivel de dependencia. Quirón todos los años hace alguna actividad y hoy queríamos innovar con este aparatito que la gente no conoce, que se llama coxímetro, y que pasará por aquí a medir sus niveles de carboxiemoglobina en sangre, o lo que es lo mismo, un elemento muy nocivo del tabaco unido a la sangre de la persona fumadora. Entre todos los que han decidido hacer la prueba, se sorteará un tratamiento de desintoxicación en el centro hospitalario. Además, los resultados obtenidos servirán a la clínica para realizar un estudio sobre el tabaco que se presentará en fechas próximas.